¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Sí, si, si! Ok,72 ¡Bien! 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 Un saludo ¡Bien! vamos a dar la casa que mi papá te les hecha esta plaza de la gente tiene un precio más alto en los 30 meses que van a tener la cabana que va a salir con el centro de la ciudad de la calle y la gente va a tener un proceso que se propisa en la ciudad y va a trabajar y está en la ciudad y se va a tener un proceso y vamos a poner y vamos a poner Gracias por ver el video.